Música El Ministerio de Industria y Comercio, a través del programa Incubadora Empresa, firma convenio con dos universidades privadas del país. La Universidad Autónoma y la Universidad del Pacífico, para la conformación de la red de apoyo que dará seguimiento a los emprendimientos en el área de producción, comercialización, marketing y administración. A la Universidad del Pacífico, a la Universidad Autónoma, también les digo muchas felicidades. Que pase una feliz Navidad y que el año que viene sea otro año de mucha alegría, de mucha paz y de bienestar para toda la familia. Que Dios siempre nos bendiga a todos. Muchas gracias. Se van a entregar estos equipos en todas las fábricas que fueron impulsadas desde el Ministerio de Industria y Comercio. Las fábricas de miel del primero de marzo son Bocayatú, 25 de diciembre, Juan de Mena, Buyapeguín, Acaay, Capillacuén, Piribehuí y San Pedro del Paraná. Cada una de estas fábricas va a recibir dos unidades de motocultor. El Ministerio de Industria y Comercio, a través de su programa Incubadora de Empresas, en el día de hoy ha desembolsado más de 1.200 millones a nueve distintos emprendimientos. Lo importante de destacar de esto es que estamos terminando el año con más de 40 emprendimientos apoyados de lo que va al programa Incubadora y principalmente a grupos asociativos de productores agropecuarios y grupos industriales de ciudades principalmente del interior del país. Y a través de también crear redes de apoyo técnico y comercialización para que sus productos tengan colocación. Estamos teniendo éxitos importantes en este programa y lo que estamos queriendo es desarrollar las redes definitivas el año que viene y para la consolidación de la incubación del hombre. Y que a Tujanguá y Salajacuera como organización verdadera, Produtor Jaisa, O sea, en el que hay calle, peo, yeuremba, ebe, O por molestar, en el que hay por su esfuerzo y por buena convivencia, O con seguides, parte del Estado paraguayo, O a omba, a Tujanguá y Cuey, a Obrecóbe, a Tujanguá y Cuey, Puituú y Cocueve, porque andoy pum, a Tujanguá y Cuey, a Arado, andoy pum, a Tujanguá y Cuey, güey. Entonces, muchísimas gracias, señor ministro, De parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, Con asiento en la localidad de Cucuío, CUPP ha representado al Ministerio de Agricultura, Ase accede, señor ministro, De que la peizaña en Baja Fóramo, la productor, Igual, poche, yita, o produce y betas y cuey. Muchas gracias.